Actualmente todas las disciplinas deportivas se han visto afectadas en mayor o menor medida y el racquetbol no es la excepción, ya que en diferentes competencias locales, regionales o internacionales se han visto afectadas. La Asociación Potosina de esta disciplina realizó un video para invitar a la sociedad a mantenerse en casa y evitar poner en riesgo tu salud. El video participan deportistas de diferentes edades realizando sesiones o rutinas en sus respectivos hogares. Tal vez este año no fue lo que esperábamos, hoy valoramos entrenamientos, festejos, amigos, abrazos, canchas, retas y salidas a torneos. Hoy tenemos tiempo libre para hacer todo aquello que siempre deseamos. Estamos preparándonos física y mentalmente con más fuerza. Estamos sacando el mejor provecho a la tecnología para entrenar juntos y tener clases en línea. Los potosinos estamos listos, nada nos detiene, pronto regresaremos. Cosas buenas nos esperan, hashtag quédate en casa. Se lee en el video publicado. ¡Suscríbete al canal!